Lady Peña se encuentra con más información sobre cómo se organiza la Fiscalía Departamental para estas elecciones subnacionales. Adelante Lady, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Fiscalía Departamental. Vamos a hablar con el doctor Roger María Cachín. Nos da más detalles acerca del despliegue que también la Fiscalía va a tener mañana en las elecciones subnacionales. Doctor, muy buenas tardes. Importante también el trabajo que va a realizar la Fiscalía el día de mañana. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a la población. Efectivamente ya tenemos un plan de emergencia dentro de la Fiscalía Departamental dando cumplimiento al instructivo emanado por nuestro señor Fiscal General del Estado, el doctor Juan Lachipa Ponce. Hemos realizado y conformado comisiones que están trabajando desde el día 4 de marzo. Estamos atentos hasta el 8 de marzo con relación al tema de las elecciones. Todos los fiscales de provincia estarán atentos las 24 horas del día de las elecciones y desde el día lunes anteriores están también para cualquier emergencia que suceda y podamos colaborar a la Policía Boliviana, a la Policía Militar y principalmente al Tribunal Departamental Electoral. Doctor, ¿qué va a pasar con las personas que infringan las diferentes normativas? Tenemos claro que existen jueces electorales. En cada recinto electoral habrá pues uno o dos policías o quizás más, depende de qué recinto se trate. Sin embargo, la Policía tiene labor netamente preventivo. Nosotros vamos a coadyuvar siempre y cuando corresponda, sin inmiscuirnos dentro de una atuición que no tenemos. Pero sí va a estar la Fiscalía, vamos a estar dando vueltas por algunos recintos electorales para poder sentar presencia. Sin embargo, vamos a respetar el trabajo de la Policía y del TEP y principalmente de los jueces electorales. ¿Qué delitos podría trabajar la Fiscalía el día de mañana? Existen los delitos electorales, están tipificados dentro de los delitos estatales, dentro de la guía especializada de la Fiscalía Departamental. Más allá de que los delitos ordinarios que ya sabemos que están tipificados en el Código Penal, tenemos un fiscal de materia asignado a lo que es delitos electorales con la especialidad. Y, sin embargo, sabemos que más allá de que son unas elecciones que creemos que sean, quizás como la anterior que no fue, para que haya un hecho de relevancia dentro de lo que fue las elecciones nacionales. Vamos a estar ahí para coadyuvar y que esta fiesta democrática mañana exista un ganador, el cual pueda festejar y los perdedores sepan perder y cada cual se vaya a su casa. Muchísimas gracias. Este es el trabajo que va a realizar mañana la Fiscalía con relación a las elecciones subnacionales.